Orange. Actualizaciones mejoradas. ¿Ultima vez que se actualizó? Su nueva introducción. Su nuevo lobby. Su nueva introducción. Nuevos remodels del mapa de la casa. Nuevos remodels del final. Nuevos remodels del capítulo 2. Nuevos remodels del final del capítulo 2. Nuevos remodels del capítulo 2. Nuevos remodels del capítulo 2. Nuevos remodels del capítulo 2.